Hoy, como he planteado el directo, vamos a hacer correcciones de 5 miniaturas que he seleccionado del Discord de Patreon que ya sabéis que tengo un canal de Patreon con tutoriales de pintura en el cual os enseño muchísimo y por eso hacéis esas figuras tan bonitas como las que vamos a ver y entonces lo he seleccionado del grupo privado que tenemos de Patreon de la sección de nuestras miniaturas Bueno, vamos a empezar, mirad, aquí tengo la primera miniatura que es la de EAS, que es Raldra que ya sabéis que este busto es de mi propia marca y que está el tutorial, hasta donde ella ha pintado es el tutorial que hay en Patreon Esta semana viene el siguiente tutorial en el cual vamos a pintar el pelo este de aquí y el cuero, un tutorial bastante guay Los tutoriales de esta miniatura pueden parecer tediosos porque hay muchísima grabación, muchísima información pero es que están pensados para eso, son tutoriales que están pensados para que te ponga el vídeo y te ponga a pintar siguiéndolo y yo creo que realmente se aprende mucho, es prácticamente un minicurso Mirad, lo que le falta es un punch más de luz a esta miniatura ¿En qué sitio? Sobre todo en los brillos máximos ¿Por qué? Porque, como sabemos, mirad, una de las cosas para saber si nos falta luz es, tenemos un plano muy grande, totalmente homogéneo Nos vamos a esta zona de aquí y vemos como, sí, aquí hay un leve cambio pero es tan sutil que parece prácticamente el mismo color, ¿vale? Entonces, tenemos un plano, que es el que estoy señalando de aquí, muy amplio a que aquí dentro nos entra una buena luz Pues si nos entra una buena luz, la ponemos Porque, si os fijáis, como yo explico siempre en los tutoriales donde vamos a colocar más luces, hacemos el plano más amplio Por eso ella ha dibujado este plano tan amplio Fijaos como aquí este plano lo dibujó mucho más pequeñito ¿Para qué? Para quedarse sin espacio para iluminar antes Eso está perfecto, pero claro, si me haces este plano chiquitito pero luego aquí me dejas prácticamente la misma luz que aquí aunque tengan tamaños distintos no hay, digamos, contraste no hay el suficiente contraste Entonces, este plano de aquí del hombro también lo hizo súper grande pero al meter, yo lo que considero que creo que ha pasado corrígeme si me equivoco, es que al meter las veladuras con el naranja para entonar la parte delantera, te has comido gran parte de la luz Por eso el hombro se ve tan más brillento no lo hiciste aquí tan potente que le diste las veladuras aquí y el tono está muy bonito pero creo que fue un poco lo que te pasó así a ojímetro Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Voy a coger el tono que tenemos aquí en el pecho y yo lo que haría en tu miniatura sería sobre todo potenciar la zona de brillo máximo para ver cómo va a cambiar Ahí, ahí, ahí está Le vamos a aumentar el tamaño de este brillo Esta sombra de aquí, ¿vale? Esta sombra de aquí la has hecho más clarita que el resto Perfecto Pero yo le metería todavía una veladura más ¿Sabes por qué? Porque conforme está ahora, está perfecta Pero en cuanto yo le meta el brillo que le voy a poner aquí te vas a dar cuenta como esta sombra se va a ver muy negra ¿Por qué? Porque por comparación está cerca de dos luces muy potentes Esta sombra se va a ver muy oscura porque está cerca de dos zonas que están sobreexpuestas Entonces, yo le metería una veladura para bajarla un poco y por supuesto la frente Bueno, la cara en general tiene que tener más luz porque es donde queremos que vaya la mirada Te coges el color que tiene Estas sombras de aquí, de la cara hay que suavizarlas Hay que suavizarlas No pueden ser tan oscuras esas sombras como por ejemplo la de los pómulos prácticamente Y Vamos a ir un poquito más cerca Vamos a bajar el tamaño del pincel ¿Esto cómo lo haríamos? Te coge el último color que le hiciste al pecho En veladura del tipo 1 Ya sabes, con el pincel muy descargado y toda la pesca En este lado lo vamos a hacer más pequeño Incluso aquí Este lado de aquí se lo podemos marcar Luego le metes veladura de azul Pero si le marca esta zona de aquí te va a ver la cara mucho más definida ¿Vale? Aquí tiene un plano que te la has comido La has dejado totalmente en sombra Esta parte del labio Luz, sombra, de nuevo luz Y como la luz le viene un poquito por la izquierda El lado izquierdo de la mandíbula Te lo marcamos más Vamos a alejar Mira, mirad como Como cambia Mira el cambio por favor ¿Se nota la diferencia? Solo le he cambiado cuatro cosas Pero se ve, ¿no? Hay más correcciones que le podemos hacer a la miniatura Pero quiero centralizarme primero En lo más Eh... Potente En lo que más te va a cambiar Porque no quiero ir tampoco al súper detalle Porque ya te digo Eso sería hacerte una corrección De una hora O una hora y pico Explicándote un montón de cosas Pero quiero ir a lo que si cambia Va a funcionar Te va a funcionar directamente Y ahora Cogemos este mismo color Lo aclaramos un poco ¿Vale? Y ahora sí Lo que he explicado antes ¿Os acordáis que he dicho Que si tenemos un plano muy grande Del mismo tono Es que le entra una luz más? Pues si tenemos Un plano Muy grande del mismo tono Lo voy a hacer un poquito más clarito Si tenemos un plano muy grande Del mismo tono Vamos a aprovechar Ese plano grande Para meterle Una luz Dentro Lo estoy haciendo A grosso modo ¿Vale? Esto se puede hacer Mucho más fino Por supuesto Fijaos Como Ahora he reducido Muchísimo El tamaño De la luz ¿Por qué Estoy reduciendo El tamaño de la luz? Pues muy sencillo Porque lo que estoy simulando ahora Es el reflejo De la fuente de luz Sobre el objeto Por lo tanto Ese reflejo Tiene que ser ya pequeño Porque es Pues eso El reflejo de la luz Ya no es tanto En la volumetría general Hay un vídeo de Patreon Que explico todo esto Luz general Y reflejo de la fuente de luz En el vídeo de Patreon Lo explico Súper 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 detallado Pero Para que hagáis una idea Como estoy Simulando Como digamos Modo espejo Pues ya el reflejito Es más pequeño Mirad Quiero que veáis Con este simple Y sencillo cambio Como la miniatura Gana Una fuerza Espectacular Como tienes un plano Muy grande Métele Una luz Dentro Si haces esta luz Muy grande Que te va a pasar Que va a seguir viéndose Un plano muy grande Más clarito Que te va a pedir Te va a pedir Que le metas otra luz Que te va a pasar Que la piel Se va a ver demasiado clara Cuando estés en un punto En el que el color de la piel Ya te mole Ahí Tienes que reducir Bastante El tamaño de la luz Para Aumentar el contraste Sin cambiar El tono medio De no Muy grande De no ormar Vamos ver